El pecado paga con muerte. Dios regala vida eterna. La impresionante enseñanza de San Pablo en el capítulo sexto de la Carta a los Romanos. Repito, el pecado paga con muerte. Dios regala vida eterna. Llegar a comprender esto es entender el desenlace de la historia humana. Es decir, para dónde van las cosas. Alguna vez escuché a una laica católica norteamericana que hablaba sobre su propio proceso de conversión. En el caso de ella, lo que más le dolía es haber cometido el aborto. No recuerdo, y no es lo más importante, si había sido uno o varios abortos. Hubo un momento en la vida de esta mujer en que ella descubrió con plena claridad la conexión que había entre el sexo irresponsable y el aborto. Y entonces ella decía que si las cosas tuvieran siempre la etiqueta del precio, cometeríamos menos pecados. Es decir, si esa noche de borrachera o de droga o de sexo tuviera una etiqueta que dijera a ti te va a pasar esto, este eres tú, en esto te vas a convertir tú. Si pudiéramos ver el final de la película, decía ella, si pudiéramos ver la puerta del abortorio y pudiéramos ver los restos, los restos sanguinolientos de ese hijo asesinado, seguramente no nos parecería tan alegre la noche de sexo irresponsable. Pero el problema es que hay una astucia del pecado y la astucia del pecado es que no se ve la etiqueta del precio. La etiqueta del precio no se ve. En el momento del desorden, en el momento de la droga, en el momento del trago, en el momento del sexo desbocado, en el momento del robo inteligente, porque soy muy inteligente y encontré la manera de sacar dinero. Pero, en el momento del pecado, no se ve la etiqueta. Y decía ella, si viéramos la etiqueta, no pecaríamos. Por eso es tan importante la enseñanza de San Pablo hoy, porque es como mostrarnos el final de la película. Es como si Pablo nos dijera, mira en qué va a terminar lo que hoy te parece divertido. Mira para dónde va ese tren que hoy te parece festivo, jubiloso y gozoso. Mira hacia dónde va, mira para dónde va. En el fondo es lo mismo que nos dijo Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Y lo que hace Pablo es precisamente mostrar cuál es el fruto. Qué es lo que va a suceder. Hacia dónde va el tren. Esto hacia dónde va. Imagínate, por ejemplo, aquella persona que empieza a coquetear con una relación extramatrimonial y está disfrutando su hombría o su feminidad. Está disfrutando de un modo nuevo eso. Qué tal que alguien le lograra hacer ver hacia dónde va ese tren. Qué tal que pudiera ver en ese momento los hijos de los ojos, perdón, los ojos de su hija adolescente en pocos años, reclamándole con llanto y con rabia, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué me quitaste los mejores años de mi vida? Ver el tren, ver hacia dónde va. Esto hacia dónde va. Ya que las cosas no tienen la etiqueta del precio cuando se trata del pecado, nosotros tenemos que poner esa etiqueta haciéndonos la pregunta, ¿esto para dónde va? ¿Esto qué consecuencias tiene? Y de esa manera, según predicaba aquella mujer, el pecado perderá poder en nosotros.